de la tarde con treinta y un minutos regresamos ya tenemos en la línea al magistrado presidente del tribunal de justicia fiscal administrativa en el marco de la vigésimo quinto congreso nacional internacional de de magistrados señor magistrado presidente te agradezco mucho el que nos tome la llamada. El agradecido soy yo muy buenas tardes a usted y a su amable público doctor Manuel eh allí bispelayo me escuchas bien? Claro que sí, ¿cómo has estado? Gusto. Muy bien, te agradezco mucho realmente que nos des este tiempecito, yo sé que estás en el congreso nacional de magistrados, pero eh la relevancia que cobra el que el tribunal de justicia administrativa eh pueda eh dirimir las controvencias entre la autoridad y los particulares cobra muchísima relevancia, yo te preguntaría, ¿qué representa esta aprobación del mes de junio que realizó el congreso de la unión al cambio de los procedimientos en lo contencioso y administrativo? Pues representa mucho para bien del justiciable, porque como tú ya lo has comentado en tu programa y te lo agradezco, con estas medidas que son notificación electrónica universal, reducción de plazos en el proceso, homologación de plazos, este, precisión de los sentidos de la sentencia, mejores medidas cautelares, pero sobre todo notificación electrónica, pues vamos a tener la oportunidad de reducir en un cincuenta por ciento la tramitación del juicio, lo cual si ya de por sí íbamos muy rápido, como tú bien lo sabes, el dato que tú ya has comentado de que en dos mil catorce el interés controvertido era alrededor de quinientos cuarenta y cinco mil millones de pesos, y que ahora estamos por los doscientos mil y pico, dependiendo del año que sebran doscientos once mil, y cada vez tenemos más asuntos, pero también cada vez resolvemos más rápido, y pues con estos procedimientos que nos ayudan tanto, pues esperamos cumplir con el justiciable, y con México, obviamente. Ya nos habían anunciado la creación de once salas, y tenemos información de que se han inaugurado tres nuevas salas para impartir justicia, ¿nos podrías comentar al respecto qué representa todo esto? Pues mira, en dos mil catorce vimos que estamos muy rezagados en esto, empezamos a pedir ayuda a todos los órganos institucionales, que específicamente la Cámara de Diputados y la Secretaría de Hacienda Decreto Público, se nos apoyó en el año de dos mil quince, ahí pudimos abrir nueve nuevas salas en lugares donde no las había, por ejemplo, San Luis Potosí, yo te ruego, te imagines a alguien que vive en la Huasteca Potosina y que antes tenía que tramitar sus asuntos en Querétaro, tenía que recorrer alrededor de quinientos kilómetros para presentar su demanda, ahora la puede presentar directamente en San Luis Potosí, pero tradicionalmente se evitan algo que era muy latoso antes, que era todo el tema de cuánto tardaban los exhortos, cuánto tardaban las notificaciones vía correo certificado, etcétera, que ahora lo puede hacer directamente en la ciudad de San Luis Potosí, pero no sólo eso, sino que ahora con el nuevo sistema, a partir de junio, todavía se simplifican más las cosas, porque la gente prácticamente nada más presenta su demanda y todo lo va a recibir por internet, puede consultar el boletín electrónico o también, si nos da su correo electrónico, le podemos avisar que ya hay un acuerdo y lo puede bajar por PDF. Y pero además ahorita estamos de plásemos, como tú mismo lo comentábamos, lo comentabas, perdón, tenemos aquí en nuestro país jueces, magistrados y ministros de más de veintiún países, de más de veintidós países, desde Canadá hasta la Patagonia y país, tenemos por ejemplo aquí al presidente de la Suprema Corte Administrativa de Portugal, un miembro del Consejo de Estado francés, miembros del Consejo de Estado de Colombia, desde el presidente para abajo, no para abajo, perdón, desde el presidente y sus compañeros, tenemos también a la presidenta de la Corte Fiscal de los Estados Unidos, al presidente de la Corte Fiscal de Canadá, que es también presidente mundial de los jueces tributarios, tenemos también aquí miembros de, ah, perdón, al presidente del Consejo, no, del Tribunal Tributario Administrativo de España, tenemos también de Italia, de Holanda, del Joderra. Estamos de plásemos porque el hecho de tener oportunidad de tener diálogos sobre buenas prácticas, pues nos permite no sólo mejorar tratando de copiar las buenas prácticas que tengan otros, sino también mostrar que nosotros vamos muy bien y que tenemos muy buenas prácticas. Nuestros colegas del extranjero están muy satisfechos por esta oportunidad, han sido días muy intensos desde el miércoles hasta ahorita, en los cuales hemos tenido muchas mesas de trabajo, en que hemos podido escuchar todo lo que hacen en otros lados, y ellos han podido escuchar lo que nosotros hacemos aquí, que dicho sea de paso, creo que vamos muy bien. Y no debería yo de decirlo, pero como tengo el honor de que ahorita me esté entrevistando, pues tengo que decirlo por la institución a la que represento. Doctor Manuel Allíves Pelayo, tú como presidente del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, con esto que nos estás diciendo, ¿quiere decir que este tribunal tiene facultades para intervenir, dirimir esto del comercio internacional? Bueno, a ver, sí tenemos facultades desde 1995. Nosotros juzgamos en materia de comercio exterior en materia de tratados internacionales, tanto tributarios como comerciales, somos el órgano al cual hay que acudir, y pues tenemos mucha experiencia en juzgar cuestiones de tratados internacionales, pero también como tú lo sabes, pues dirimimos todas las controversias del gobierno frente a los particulares o viceversa, y también ahora tú lo sabes, a raíz de la reforma del 18 de julio, que complementa la reforma constitucional del 27 de mayo pasado, me refiero al del 27 de mayo de 2015, del Sistema Nacional Anticorrupción, en que se nos convierte uno de los cuatro ejes del sistema, precisamente porque nosotros somos los que vamos a sancionar actos de corrupción, sea de particulares o del Estado, en temas de recursos públicos federales. El día 18 de julio se aprobó por ustedes mismos la nueva ley orgánica del tribunal. ¿Qué cambios implica esto y qué representa? Bueno, los cambios que implica básicamente es que nos están dando la facultad de dirimir, como te comentaba, de no de dirimir, de sancionar corrupción, pero adicionalmente para esto, pues evidentemente se tienen que crear los órganos adecuados. Ya se crean en esa ley cinco nuevas salas en materia de responsabilidades administrativas, que es el tema de corrupción, y además una nueva sección integrada por tres miembros, que van a ser los que van a realizar el recurso de apelación. O sea, se van a sancionar en las cinco salas regionales que van a estar distribuidas en toda la República, y dos en México, por cierto, dos en la Ciudad de México, y una vez que se les emita la sanción, o que se les ponga la sanción, ellos van a poder acudir a la sala superior, a la tercera sección específicamente, para que se les resuelva el recurso de apelación si no están conformes con la sanción que se hayan puesto. En dos ocasiones me has mencionado el tema de corrupción, la lucha contra la corrupción. ¿El sistema nacional anticorrupción le da facultades al tribunal? Claro, le da facultades, porque nosotros los vamos a sancionar. Antes los que sancionaban, y nosotros los juzgábamos después, los que sancionaban eran la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Suprema de la Federación, y las Contralorías internas de cada entidad federativa, digo, de cada organización pública, o institución pública. Ahora, ya somos nosotros, ellos nomás van a investigar y a fiscalizar. Nosotros somos los que vamos a sancionar. O sea, nosotros antes revisábamos algo muy parecido a lo que ahora va a ser el recurso de apelación, pero ahora, además, vamos a tener directamente la sanción, con lo cual, la Auditoría Superior, la Secretaría de la Función Pública, las Contralorías, dejan de ser juez y parte. Somos nosotros ahora los que vamos a imponer esas sanciones. Sí, porque anteriormente el mismo Ejecutivo se investigaba y aparentemente se sancionara. Aquí ustedes de manera autónoma la van a trabajar, no van a tener dependencia del Poder Ejecutivo o de los poderes ejecutivos. No, no, somos autónomos constitucionalmente. Esa es otra de las grandes, pero eso viene desde la reforma del 27 de mayo de 2015, que obviamente se referenda ya con todo lo que salió en la nueva ley orgánica, etcétera, pero la autonomía constitucional la obtuvimos desde esta reforma constitucional desde el año pasado. En este vigésimo quinto Congreso Nacional de Magistrados, ¿qué es lo que se busca y cuáles son los objetivos que ustedes pretenden? Pues lo que se busca es compartir las buenas prácticas, como te comentaba, saber qué es lo que está pasando en el exterior, pero también que lo sepan, debo decirte que esto sucede ahora porque cumple 20 años la Asociación Interamericana de Tribunales, que ahora me ha tocado presidir hasta el día de hoy, porque ya va a pasar a Perú, que va a ser que es la presidenta del tribunal de ella, va a ser la que, no digo, de la República del Perú, va a ser la que es la presidenta entrante, y a ella le toca organizar dentro de dos años el próximo Congreso. Pero déjame decirte que México tiene la Secretaría General Permanente de esa asociación. Se creó en México hace 20 años, cuando era presidente del tribunal don Gilberto García Cámberos, y hasta ahorita tuvimos la oportunidad de volver a tener aquí esa reunión, estamos muy contentos, porque tuvimos una gran asistencia. En aquella época se inicia siendo nueve países, ahora ya tenemos dieciséis, y creo que como vinieron varios observadores y todos vamos a llegar hasta diecinueve, lo cual me va a dar mucho gusto, pues, puesto que en mi gestión se incrementó mucho el número de países miembros de esta asociación iberoamericana de tribunales fiscales o administrativos, y la que además nos permite estar en constante contacto con ellos, viendo cuáles son los retos, de hecho hubo una mesa que sólo habló de cuáles serán los retos de la justicia administrativa para Iberoamérica, y pudimos escuchar muchas posiciones, y también ellos están muy, este, pues, gratamente sorprendidos por esta nueva ley, con todas esas herramientas que tú comentabas, que nos ha dado la ley, que pues nos va a permitir, pues, seguir siendo otra, cada vez, seguir siendo cada vez más eficientes. Nos comentabas hace unos momentos que estas nuevas tecnologías permiten un acceso a justicia pronta y expedita. Entiendo que esto es vía internet, ¿puede una persona solicitar justicia vía internet? Ya desde 2011 tenemos juicio en línea, una persona puede presentar su demanda y sus pruebas por internet, y va a recibir la sentencia por internet. La diferencia es que eso es optativo, ya está desde 2011. Ahora, a partir de junio de este año, todos los justiciables presentan su demanda como la quieran, en papel, etcétera, sus pruebas, nosotros la recibimos, y de ahí en adelante, todo el proceso es por vía internet, todas las notificaciones. Tú le das tu email, tu correo electrónico al tribunal, el tribunal te va a mandar un aviso, en ese aviso va a venir adjunto un archivo en PDF, tú lo puedes bajar, ya no necesitas venir al tribunal a notificar, te va a decir, tú tienes un archivo adjunto que se te va a notificar, tú lo bajas y ya lo tienes contigo. Ahora, si no quieres, en tres días lo publicamos en el boletín, y surte sus efectos tres días después, el boletín electrónico cualquiera lo puede consultar, tenemos máquinas para eso en el propio tribunal, o, que también es un tema, vas a irte a un café internet, donde te quieras, si es que no te gusta, y ya no tienes que venir al tribunal a verificar cuál estado procesal de tu asunto, porque ya lo puedes ver. Señor presidente, magistrado, esto representa prontitud, el brindar justicia expedita, como dicen ustedes, pronta, pero aquellas personas que presentan las pruebas vía internet, no se podría prestar a que presenten documentos falsos, ¿cómo validan ustedes que los documentos que presentan son reales, auténticos y fehacientes? Oye, para que no se nos confunda en nuestro público, pero en tu público, en el cual me das el honor de poderme dirigir a ellos, voy a volver a hacer la distinción, cuando tú presentas tu demanda en línea, el juicio en línea, entonces sí puedes mandar tus pruebas en línea, si tú presentas tu demanda en papel, las pruebas vienen en papel, pero de ahí en adelante todas las demás notificaciones se te hacen en línea. Si tú presentas tu juicio en línea, no te preocupes, porque el juicio en línea tiene un muy alto grado de confiabilidad y de seguridad. De hecho, nosotros estamos, está respaldada la información en un lugar que se encuentra en Querétaro, no sé si se puede hablar de él, creo que nada más hay dos en la República, un en Monterrey y otro en Querétaro donde se guardan información de, no sé, de todo el gobierno federal, de los bancos, o sea, de las instituciones bancarias, etcétera. Pero no, pero además déjame decirte que hay en la ley, esto viene ya desde antes, no es el producto de junio, desde 2010, viene en la ley varios delitos y varias sanciones para cuestión de que alguien presente mal por internet sus papeles, porque déjame decirte también, pues que lo recibe la contraparte, que es la autoridad, ella lo coteja y pues simplemente se puede ir al procedimiento y no ha habido hasta ahorita un solo caso de alguien que se atreva, pues porque evidentemente es muy fácil detectarlo, pero además no lo podrían por el gado de seguridad que tenemos dentro de nuestros propios sistemas. Entonces está partiendo básicamente de la buena fe y aquellas personas que incurran en un delito, me imagino que debe ser un delito el presentar pruebas falsas o intentar engañar al tribunal, tendrán una repercusión severa y fuerte, ¿no? Claro, pero fíjate que no se ha dado, realmente yo creo que hacia allá debemos de partir. Los mexicanos somos gente confiable y nosotros en este tema, pues obviamente debe prevalecer el principio de buena fe, como tú mismo lo has comentado. Bueno, pues ahí tenemos una visión de lo que sucede con este Congreso Nacional de Magistrados, por un lado, y luego la implementación de las nuevas salas de impartición de justicia en el plano administrativo. Manuel Pelayo Ayibis, Ayibis Pelayo es el, 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 los dos apellidos. Yo somos amigos y ahora siempre me has dado la oportunidad de dirigirme a ti y a tu público. Muchísimas gracias, me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que ahondemos sobre el tema de los juicios en línea, que se me antoja un tema sumamente importante para que se conozca y que se conozca bien. El día que gustes eso de tus órdenes, me va a dar mucho gusto dirigirme a tu público. Muchísimas gracias, señor presidente magistrado, por darnos la oportunidad de conocer qué es lo que se está trabajando en este Tribunal de Justicia Federal Administrativa. Muchísimas gracias, es el presidente magistrado Manuel Ayibis Pelayo, imagínese todos los cambios que se están haciendo. Por un lado, la implementación de nuevas salas para la impartición de una justicia pronta, expedita y que esté cercana a cada uno de los justiciables. Pero por el otro lado, todas estas reformas y cambios que se han hecho en este tribunal implican de alguna manera que los ciudadanos podamos demandar a los poderes del Ejecutivo principalmente a fin de que se nos haga justicia. Vamos a darle seguimiento a este tema. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico informe.